Los inescrupulosos siguen haciendo de las suyas para engañar a la comunidad. La administración distrital dio a conocer la estrategia que estarían utilizando algunas personas para lucrarse con la venta ilegal de terrenos. Es así que mediante publicidad engañosa a través de las redes sociales están pidiendo montos bajos a cambio de un lote. Se estarían negociando predios que se encuentran en la ronda hídrica de la Ciénaga San Silvestre. El día de hoy recibimos unas denuncias por parte de la comunidad acerca de unos lotes que se vienen ofreciendo en las áreas de la ronda hídrica de la Ciénaga San Silvestre, más específicamente en la zona del club náutico. Queremos hacer un llamado a la comunidad para que evite caer en este tipo de engaños. El realizar esta práctica de venta de terrenos que atentan contra el medio ambiente es considerado un delito, por lo que se entablará la denuncia respectiva, indicó la secretaria de Medio Ambiente, Laura Herrera. Ya que estas zonas son zonas protegidas por la ley, son zonas protegidas por el Estado y no pueden ser parceladas, vamos a elevar ante las autoridades competentes las respectivas denuncias para evitar que este tipo de atentados contra el medio ambiente se sigan presentando en el distrito de Barranca Borde. Se alerta a la comunidad para que evite caer en esta estafa. A su vez se dará a conocer el caso ante la autoridad competente para que se investigue quienes están detrás de esta actividad ilegal.